Yo soy Nora Crespo, soy docente de la Academia de Historia del Instituto de Educación Media Superior del Instituto Federal, plantea esta palabra 4. El programa de estudios plantea una didáctica basada en la investigación, no en la memorización, basada en la reflexión, en el cuestionamiento. Una virtud del sistema es que, como saben, el ingreso es por sorteo. Es decir, no hay un examen de admisión ni un filtro. Y hay una parte muy importante que estamos notando cada vez más, que entran muchos chicos con capacidades diferentes. No se trata de excluirlos en ningún sentido, sino se trata de integrarlos, pero realmente. Es decir, que el instituto tenga las herramientas, los docentes también, para poder atender a este tipo de personas. Es un acierto político haber hecho un sistema de bachillerato en una ciudad donde los jóvenes están ávidos de oportunidades, donde tenemos un sistema autónomo, el sistema educativo nacional, salen con una calidad no nada más académica. Yo he visto, como saben, con una calidad humana, con una autovaloración más alta. Su capacidad de autonomía me hace estar como comprometida. Es un acierto dar trabajo, un buen trabajo a nuestros profesores. Tener este trabajo, que significa tener estabilidad económica, significa muchísimo. Porque a uno lo permite crecer. Crecer como persona, crecer como madre de familia, crecer como profesionista. Por otro lado, otra circunstancia es el colectivo de profesores que hemos hecho. Realmente yo he aprendido muchísimo en mis colegas. Hay gente que tiene muchísima experiencia con docentes, científicos, artistas. Pues es una comunidad que se organiza y que pide que no se haga una cárcel de alta seguridad, sino que en esas instalaciones se haga una preparatoria. Entonces parece que esta lucha empieza en el 1996, tal vez antes. Y son ellos los que logran, pues toda la organización se cruza con un evento muy importante para la Ciudad de México, que es la primera vez que se elige democráticamente al jefe de gobierno del Justo Federal. Y ahí empieza toda la historia del James, porque él avala el proyecto, se hace un programa de estudios que se llama Zavalapa 1, que está en los documentos originarios del Instituto. Y luego viene el gobierno de Andrés Manuel, donde él retoma el proyecto y hace todo el sistema. Y se lo encarga como a la Secretaría de Estudios Sociales, como a alguien Sosa. Ahí se da el origen del James y sus características. O sea, es un proyecto social. Es un proyecto que nace de la lucha por la evolución. Bueno, pues esperemos que eso, que tengan mucha vida y que las próximas autoridades que estén a cargo de EF, de James, pues sepan el valor que tienen. ¡Suscríbete al canal!